José Zorrilla nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Escritor español. Es el principal representante del romanticismo medievalizante y legendario. En 1833 ingresó en la Universidad de Toledo como estudiante de leyes. En Madrid, después de abandonar su carrera universitaria, alcanzó fama tras leer unos versos suyos en El entierro de Larra, 1837. Ocupó el cargo de este en la redacción del Español, donde publicó la serie de poemas titulada Poesías, 1837, primero de un conjunto de ocho volúmenes que completó en 1840. Su éxito poético se renovaría en 1852 con un poema descriptivo, Granada, que quedó inacabado. En 1839 se casó con Matilde O'Reilly, de la que enviudó muy pronto. Escribió numerosas leyendas, cantos del trovador, 1840 a 1841, vigilias del estío, 1842, flores perdidas, 1843, recuerdos y fantasías, 1844, un testigo de bronce, 1845, en las que resucita a la España medieval y renacentista y que constituye lo más perdurable de su producción. Entre ellas cabe destacar a Buen Juez Mejor Testigo, Margarita la Tornera y El Capitán Montoya. En 1837 Sorrilla inició su producción teatral con Vivir Loco y Morir Más, y alcanzó su primer éxito con El Zapatero y el Rey, 1840, a la que siguieron El Eco del Torrente, 1842, Sancho García, 1842, El Molino de Guadalajara, 1843, El Puñal del Godo, 1843, Don Juan Tenorio, 1844, y Traidor, Inconfeso y Mártir, 1849. En estas obras trata temas tradicionales o del siglo de oro. También escribió tragedias a la manera clásica, como Zofronía, 1843. Sus obras más famosas como Dramaturgo son Don Juan Tenorio, El Zapatero y el Rey, El Puñal del Godo, Traidor Inconfeso y Mártir. Sorrilla murió el 23 de enero en 1893. Su drama Don Juan Tenorio se sigue representando con interés constante. Su gran fama y popularidad se deben a su dedicación literaria al pueblo.